Estamos en el momento crucial de la historia del mundo. Los pueblos se debaten en el paganismo y el clamor de una humanidad doliente y oprimida llega al cielo. Y he aquí que en las anchas praderas de Galilea surge una voz que viene de lo alto para consolar a los que yacen en las tinieblas y en las sombras de la muerte y para enderezar los pasos de los hombres por el camino de la paz. Al conjuro de esa voz magnífica los hombres salen de las aldeas, de los pueblos, de los bosques de las riberas de los lagos para escucharlo primero para seguirlo después y esparcir gozosos la buena nueva a los cuatro puntos cardinales. Ha llegado el Mesías. Haced penitencia porque está cerca el reino de los cielos. ¿A quién buscáis? Al Cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo. Luego es a mí a quien buscáis. Sí, es a ti. Desde ahora te seguiremos siempre. Pues que la paz sea con mis primeros discípulos. Toda la noche hemos estado fatigándonos y no hemos pescado nada. Hemos hallado al Mesías. Tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Tus redes están vacías. Échalas al agua para pescar. En la orilla no hay peces. No obstante, sobre tu palabra, echaré la red. Es Jesús de Nazaret, el hijo de José. Él es quien ha de bautizarnos en el Espíritu Santo y en el fuego. Juan el Bautista lo ha bautizado. Y luego, al salir del agua, vimos abrirse los cielos y al Espíritu Santo descender en forma de paloma y posarse sobre él mismo. Y oímos una voz del cielo que decía, Este es mi hijo muy amado, en quien tengo puestas todas mis complacencias. ¡La red está llena de peces! ¡Es increíble! ¡Es un milagro! Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador. No tienes que temer. Ven, deja esos peces. De hoy en adelante serán hombres los que has de pescar. Sígueme. Y vosotros también. Sí, maestro. Vamos a las aldeas y ciudades. Es preciso que predique en ellas el Evangelio, porque para eso he venido. Hay que ejercer una estrecha vigilancia. Después de aquí nos iremos a Jérico. Se ha cumplido ya el tiempo y el reino de Dios está cerca. Hacer penitencia y creer el Evangelio. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no camino a oscuros, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús, ten piedad de mí. Hijo, tu fe te ha salvado. Tus pecados te son perdonados. Este hombre blasfema. ¿Quién puede perdonar pecados sino sólo Dios? ¿Por qué piensas mal? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico tus pecados te son perdonados o decir, levántate y anda? Pues para que veas que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar pecados. Levántate. Tú eres el Hijo de David. Coge tu camilla y vete a tu casa. Jamás había visto cosa semejante. Señor, yo soy Levi, el recaudador de tributos. Desde hoy te llamarás Mate. Puedo seguirte. Sígueme. Pero ¿cómo es que este hombre se rodea de publicanos y pecadores? Los que están sanos no necesitan médicos, sino los enfermos. No son los justos, sino los pecadores a los que yo he venido a llamar a penitencia. Id pues a aprender lo que significa más estímulo a misericordia que el sacrificio. Maestro, yo te seguiré donde quiera que fueres. ¿Que quieres seguirme tú? Sí, maestro. Yo soy Judas de la ciudad de Cariot. Viajo por negocios de Jerusalén, Macedón. No es la fe lo que te guía. Tu corazón está pegado a los bienes de la tierra y piensas que a mi lado obtendrá riquezas y gloria sin saber que si las raposas tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, el hijo del hombre no tiene sobre qué reclinar su cabeza. He presenciado por casualidad tus prodigios y quiero seguirte. Tú has sido predestinado y escogido por mi padre para un fin. Él es quien todo lo dispone. Sígueme. Si alguno quiere venir en pos de mí, renúnciese a sí mismo y lleve mi cruz cada día y sígame. En verdad, en verdad os digo que quien cree en mí tiene la vida eterna, pero entre vosotros hay algunos que no creen. A estos les digo, nadie puede venir a mí si mi padre no se lo concediera. Así que más os valiera retiraros. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Sois doce, como doce son las tribus de Israel. La miesa la verdad es mucha y los trabajadores pocos. Rogad pues al dueño de la mies que envíe obreros a sus campos. Señor, este es mi mil de casa. Entra y descansa. La paz sea en esta casa. Perdona que no te reciba como debe serlo el Hijo de David, pero es que mi suegra está enferma. Llévame ahí. Ven, Señor. Aquí está, Señor. Desde ayer tiene los ojos cerrados y no come ni habla. Ya ves que no puede servirte. ¿Cómo te sientes? Bien, Señor. Mujer. Yo te lo mando. Levántate. Sí, Señor. Voy a servirte. Señor, tú eres el Hijo de Dios. Calla, Pedro. Mira bien lo que hablas. Nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre. Y en verdad, en verdad os digo que aún no es llegado el día en que el Hijo del Hombre padezca muchos tormentos y sea condenado y sea muerto y resucite al tercer mismo. Señor, Señor, de ningún modo. No, no puede verificarse eso en ti. Quítateme de delante, Satanás, que me escandalizas. Conviene que así pase para que se cumplan las Escrituras y así pasará. Mas entre tanto llega el día ninguno debe decir a nadie que yo soy Jesús el Cristo. por favor. No puede ver. ¡Gracias! Viene un grupo de gentes hacia aquí, a oír las palabras del maestro seguramente. No, no creo que su fama haya corrido tan pronto. Ahí viene un muchacho. Vamos a salir de dudas. La paz ya con vosotros. Con ella vengas. Soy Pedro el Pescador, discípulo de Jesús de Lazaret. ¿Puedo servir o ser algo? Venimos caminando de la otra parte del Jordán. Nos siguen muchos más del país marítimo de Tiro y Sidón, de las diez ciudades de Decapolis, de Jerusalén y otros lugares de Judea y Galilea. Mira. Venimos en busca del maestro. Para oír de su boca divina la buena nueva del reino celestial y para que cure a los enfermos. Señor, señor, un gran gentío llega. Vas a tener más discípulos y creyentes que Juan el Bautista. Andrés, ¿dejaste por esa razón a tu primer maestro? No, señor. Dices que no y piensas que sí. Que no traicione nunca tu corazón a tus labios, ni tus labios a tu corazón. La montaña se llena de gente, maestro. Vienen a oírte. Bien, pues decirles que se acomode. Desde aquí les daré a conocer la divina verdad y la divina aventura. Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los ciegos. Bienaventurados los humildes, porque ellos poseerán la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los que tienen puro su corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacíficos, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que sufren persecución por la justicia, por defender lo que es justo, porque de ellos es el reino de los ciegos. A vosotros que me escucháis, os digo yo, amad a vuestros enemigos. Haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os caluñan. A quien te hiriere en una mejilla, preséntale a sí mismo la otra. A todo el que te pida, dale, y al que te roba tus cosas no se las demandes. Prestad, sin esperanza de recibir nada por ello. Si tu ojo derecho es para ti una ocasión de pecar, Maestro, sácale y arrójale fuera de ti, pues mejor te está el que perezca uno de tus miembros, que no el que vaya todo tu cuerpo al infierno. De ningún modo juréis injusto motivo. Sed pues misericordiosos, así como también vuestro Padre es misericordioso. Maestro, todo lo que has dicho lo he cumplido. ¿Podrías alcanzar la vida eterna? Todavía te falta una cosa. Vende todos tus saberes y dalos a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Después ve y sígueme. Soy muy rico. Cuán difícilmente un rico entrará en el reino de Dios. Es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Pues, ¿quién podrá salvarse? Para los hombres es esto imposible, mas para Dios todas las cosas son posibles. Hay muchos obstáculos para que los hombres practiquen la nueva ley. La vana ostentación, la preocupación por los bienes de la tierra y el celo malentendido. No juzguéis si no queréis ser juzgados, porque con la misma medida con que midierais a los demás, se os medirá a vosotros. Señor, bien ves que nosotros hemos abandonado todas las cosas y te hemos seguido. ¿Cuál será pues nuestra recompensa? En verdad, en verdad os digo que todo el que me haya seguido recibirá en este mundo el cien doblado de cuanto haya dejado por amor de mí el Evangelio y poseerá después la vida eterna. Haced vosotros con los demás hombres todo lo que deséis que hagan ellos con vosotros y sobre todo, orad. Enséñanos también a orar como enseñó el Bautista a sus discípulos. ¡Ved pues como habéis de orar! Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea en tu nombre, venganos en tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día danos, león. Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos de mal. Amén. 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 Señor, un criado mío está postrado en mi casa Está paralítico y sufre muchísimo Yo iré y le curaré No soy digno de que tú entres en mi casa Pero mándalo con tu palabra y quedará curado mi criado No hace falta que te muevas de aquí En verdad os digo que ni aún en Israel he hallado fe tan grande Vete y sucédate conforme has creído Maestro, despache a esas gentes para que vayan a las poblaciones a comprar que comer No tienen necesidad de irse Dales vosotros de comer ¿Dónde compraremos panes para dar de comer a toda esa gente? Doscientos denarios de pan no alcanza para que cada uno de ellos pruebe un bocado Pasan de cinco mil sin contar mujeres y niños Aquí está un muchacho que trae cinco panes de cebada y dos peces ¿Más qué es esto para tanta gente? Tráenmelos acá Marcos, trae los panes y los peces El maestro dice si se los das El señor es dueño de todo, no tiene más que tomar lo suyo Recibirás el fien todo el lado Haced sentar a esas gentes en el suelo por cuadrillas El pan nuestro de cada día Danosle hoy Toma Pedro, repártelo Toma Juan Toma Andrés ¿Qué esperáis, hombres de poca fe? Repartidlos que para todos habrá Apresuraos Que ya es hora de que sigamos camino a Nazaret Mateo Mateo Felipe Santiago Toma Andrés Esa es María, la madre de Jesús Ella puede ayudarnos convenciendo a su hijo de que no siga sublevando a los galileos No hará nada como no vea amenazada la vida de ese loco ¿Cómo lo sabes? Me han dicho que ella también cree que su hijo es el enviado de Dios Aquel en quien todas las profecías tienen que cumplirse Pues si ese Nazareno sigue enseñando sus nuevas doctrinas Morirá Anad no es hombre que permita que alguien ataque la ley de Moisés Esperadme en las afueras del pueblo Allí me reuniré con vosotros tan pronto, abrace a mi madre Y continuaremos el camino hacia Samaria Sí, señor Ese es Jesús, el carpintero Vamos por los doctores para que lo echen para siempre del pueblo Es peligroso, el pueblo lo escuchará Los doctores demostrarán su poder La paz sea en esta casa Hijo La paz del Eterno sea contigo, madre ¿A qué has venido, Nazaret? De paso en camino hacia Jerusalén A darte un abrazo y a predicar la Buena Nueva si hay ocasión de ello No lo dices tú siempre y en todas partes Sí, lo digo ¿Qué te sorprende entonces, mujer? Pero es que tengo miedo Todos están en contra tuya, el pueblo entero ¿Y qué importa que los pueblos se alcen contra Dios? Y contra el enviado de Dios Pero es que tengo miedo, hijo Pueden causarte daño si saben que estás aquí A pedrearte quizás No se mueve la hoja del árbol sin el permiso de mi padre, el Eterno ¿Por qué no eres fuerte? Porque además de mujer, soy madre ¿Y no sabes que lo escrito en los libros sagrados tiene que cumplirse? Yo solo sé que en Nazaret corres muchos peligros Y que yo quisiera temerte siempre a mi lado Entre mis brazos, contra mi corazón Seca tus lágrimas, mujer Acalla tu corazón Madre, lo que ha de ser, será Y ahora me doy, he de seguir mi viaje Hijo Déjame, mujer Hijo Déjame, madre ¿Qué buscáis? Aquí, ya te advertimos la última vez que estuviste en Nazaret Que si regresabas era condición de que no volverías a predicar tus doctrinas de loco ¿Qué respondes? Dice el profeta Isaías El espíritu del Señor está en mí Por eso he sido consagrado por él y enviado a la tierra Para evangelizar a los pobres Y curar a los que tienen el corazón herido Pues bien, yo os digo Las palabras del profeta Isaías se han cumplido ya El Mesías enviado por Dios Soy yo ¿Cómo vas a ser tú un pobre carpintero el señalado por Dios? Pues yo soy No puede ser No te creemos Cierto que nadie es profeta en su patria y en su propia casa Pero yo os digo que en Nazaret ha brillado la luz divina Y resplandecerá sobre la tierra Que hoy crecen juntas la mies y la cizaña Pero mañana serán separadas violentamente Que hoy se pescan en una misma redada el pescado bueno y el malo Pero mañana será abandonado el malo Y llevado el bueno por los pescadores Que hoy vive y triunfa el rico Abusa el poderoso Acumula el avaro Predica lo que no cumple el sacerdote Pero mañana será por todos observada la ley de Dios Y las riquezas del avaro Y las tierras del poderoso Y los graneros del ladrón Y las prerrogativas del fuerte Serán repartidas entre todos los hombres Que tendrán pan Que tendrán sosiego Que tendrán amor Y que tendrán justicia ¡Basta ya! ¡Fuera de la tarjet! 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 Esés abrió una senda en el Mar Rojo para que por ella pasara el pueblo de Israel. Otra abrirá mi palabra por entre este mar tempestuoso. Apartaos para que pase el hijo de Lidó. Lidó. Señor, este es mi criado que estaba paralítico y que quedó completamente sano a la misma hora en que tú lo ordenaste. Vengo a darte las gracias. Gracias, Señor. Dáselas a mi padre, que es el que te ha curado. Jesús, hijo de David, ten compasión de este pobre ciego. ¿Qué quieres de mí? Haz que vea. ¿Crees tú que yo puedo hacer eso que me pides? Sí, Señor. Yo vine a este mundo a ejercer un justo juicio para que los que no ven vean y para que los soberbios que presumen de ver queden ciegos. Según tu fe, así te sea hecho. ¡Veo! ¡Veo! ¡Señor! ¡Me has curado! ¡Me has curado, señor! ¡Me has curado, señor! ¡Apartaos, apartaos! ¡No molestéis al maestro! ¡Andad, niño! Dejad que los niños se acerquen a mí y no se lo estorbéis, porque de los que son como ellos es el reino de los cielos. Mirad que no despreciéis a alguno de estos pequeñitos, porque os hago saber que sus ángeles de la guarda en los cielos están siempre viendo la cara de mi Padre Celestial. Así el que acogiere a un niño en nombre mío, a mí me acoge. Es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que no perezca ninguno de estos pequeñitos. Cualquiera que se humillase como este niño, ese será el mayor en el reino de Dios. Mas hay de aquel que escandalizare alguno de estos parvulillos. Mas le valiera no haber nacido. Hay de aquel hombre que causa un escándalo. Maestro, Juan el Bautista ha sido prendido y atado con cadenas por el tetrarca Herodes Antipas y encerrado en la prisión de Maquero, porque dice que la boda del tetrarca con Herodías, mujer de su hermano, no es lícita. Teme por su vida y antes de morir te envía una embajada. He aquí a dos de sus discípulos. ¿Qué queréis? Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte. ¿Eres tú el Mesías que ha de venir o debemos de esperar a otro? Id y contad a Juan las cosas que habéis oído y visto. Como los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, a los pobres se les anuncia el Evangelio y bienaventurado aquel que no se escandalizare de mi proceder. Hay que seguirlo a todas partes. Ya cometerá algún error y ya más sabrá cómo condenarle. He aquí el pozo de Jacob. En él descansaré mientras vosotros vais a la ciudad de Samaria en busca de alimentos y a preparar hospedaje. Mujer, dame de bebé. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no los quieren. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, puede ser que tú le hubieras pedido a él y él te hubiera dado agua viva. Señor, ¿qué agua es esa? Una que quien la bebe jamás volverá a tenerse. Si es tanto tú saber, dime pues, ¿por qué nuestros padres adoraron a Dios en este monte y vosotros los judíos decís que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar? Mujer, créeme a mí, ya llega el tiempo. Ya estamos en él en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre, sino en cualquier parte. Ya sé que está para venir el Mesías, esto es, el Cristo. Cuando venga él nos lo aclarará todo. Ese soy yo que hablo contigo. ¿Tú? Sí, yo soy. Señor, aquí dejo mi cántaro. Voy a samaritana a anunciar tu llegada. Maestro, Juan el Bautista ha muerto. Herodes le ha mandado de Goyal. Ha llegado el día que os anuncie. Hemos de separarnos. Id de dos en dos y predicad diciendo que se acerca el reino de los cielos. Tendréis potestad para lanzar los espíritus inmundos y para curar toda especie de dolencias y enfermedades. Y a ti, Pedro, te daré las llaves del reino de los cielos y sobre ti edificaré mi iglesia. Señor, desde la mañana estoy en camino para suplicarte que vengas a mi casa de Betania. Lázaro, mi hermano, está enfermo. Marta, levántate y no te aflijas. Vuelve junto a tu hermano que yo iré a verle dentro de cuatro días. Pero, señor, está muy grave. Obedece, Marta. Antes tengo que pasar por Efraín y Jericó. ¿Cómo tú ordenes, señor? Maestro, hace poco que los judíos querían apedrearte y quieres volver a la Judea. Nuestro amigo Lázaro duerme y yo voy a despertarle del sueño. Señor, si duerme, sanará. Lázaro ha muerto y me alegro por vosotros de no haberme hallado allí a fin de que creáis. Por segunda vez os digo que el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y le matará y resucitará al tercer día. Salud, María de Matanas. ¿Qué tiene María, señor? Remordimientos. Calla, Samuel, que si no quieres que te haga arrojar a la calle como a un perro. Hace algunos días que está enfermo de gravedad un hermano suyo y no ha ido a verlo aunque la haya amado. Eso has hecho. ¿Por qué? Temes que no la reciban muy bien sus familiares. No ha sido por eso, perro. Ha sido porque me avergüenzo de presentarme delante de mi hermana Marta. Desde que estoy en esta sucia vida aceptando a Dádiz y Balteavaros como tú no he vuelto a verla. Pero ella me quiere, estoy segura, porque es muy buena. No un ser miserable como tú que no ve más que a través del oro que puede robar. Fuera de mi casa. ¡Fuera! ¡Que no te vuelva a ver, perro! En la puerta de tu casa está mi carro. Si quieres, te acompañaré. ¿Para que me vea mi hermana, sí? Siempre será un consuelo para ella. Es verdad. Llévame. Ya debe haber llegado uno de los dos. Breve habrá sido su visión, pues nosotros vamos delante. Sí, Pedro. Tan breve que ya acabó. La paz sea en esta casa. Contigo venga, maestro. ¿Estás solo? Sí, maestro. Marta y Simón han ido a orar al sepulcro de Lázaro que ha muerto hace cuatro días. Deben ser gente muy querida porque los acompaña un gran gentío. ¿Y Tomás? ¿Va también con ellos? Porque iba contigo y no lo veo por parte alguna. Quiso seguir predicando un poco más y se quedó en el pueblo de Maús. No debe tardar. La paz sea en esta casa. Con vosotros venga. Señor, venimos llenos de gozo. La misión ha sido excelente. Habías de ver, maestro. Pero hasta los demonios mismos se sujetan a nosotros por virtud de tu nombre. Con todo esto no tanto debéis gozaros porque se rindan los espíritus inmundos cuanto porque vuestros nombres están escritos en los cielos. A nosotros no nos ha ido tan bien. Encontramos a uno que lanzaba a los demonios en tu nombre, maestro, sin ser de los nuestros y se lo prohibimos. No hay por qué prohibírselo porque quien no está contra vosotros por vosotros está. Yo te alabo, Padre mío, Señor del cielo y de la tierra, que has encubierto estas cosas grandes a los sabios y las has revelado a los humildes. El hijo pródigo regresa al hogar. Es María de Magdala. Sí, Judas, ya sé. Es la oveja descarriada de esta casa que yo haré volver al redil. Y en verdad os digo, regocijaos porque he hallado la oveja que se me había perdido. Pero, maestro, si no es más que una cortesana, una pecadora. Es María de Magdala, la hermana de Marta y Laz, corazones amigos en los que el mío descansa. Verónica, acércate. Dime, ¿quién es ese hombre de la túnica blanca? ¿No le conoce? No. Es Jesús el Galileo. Ah, el carpintero de Nazaret. Ese que dicen que convierte a cuantos le miran. Sí. ¿Qué haces en la casa de mis hermanos? Descansando de las duras jornadas de la predicación. Ellos también son mis hermanos. Pero entra, mujer, no temas. Tu visita es grata a los ojos de Dios. Solo vine a ver a Lázaro. Ha llegado hasta a mí la noticia de que estaba enfermo. Creíste en la enfermedad del hermano y no pensaste en la de tu alma. ¿Quién eres tú para hacerme reproche? Yo soy el buen pastor que al recobrar la oveja perdida se llena de gozo, de alegría. Yo nada tengo que ver contigo. Dime si sabes cómo está mi hermano para regresar a Jerusalén. Prefiero que no me vea. Despide al que te acompaña y entra porque has de quedarte aquí. ¿Con qué derecho me ordenas? No te ordeno. Te suplico humildemente. Despídelo. Flavio, vuelve a Jerusalén. Yo regresaré sola. En tu casa te espero. Esperará en vano. ¿Qué dices, Rabí? Nada. Entra en la casa que te vio nacer. ¿Dónde están mis hermanos? Han salido al campo. Entonces, la enfermedad de Lázaro no es de cuidado. Así es. Y pronto estará aquí de nuevo completamente curado. Ya que vine esperaré a que vuelva. Bueno, aquí me tienes sola. Sin nadie que me auxilie ni que me defienda como tú deseabas. Ya puedes lanzar contra mí tus injurias. Ya puedes maldecir mi vida de pecadora. Te escucho. ¿Por qué piensas mal, María de Magdal? ¿Crees tú que el buen pastor al hallar a la oveja que se le había perdido coja un callado y la apalé? Hará todo lo contrario. La colocará en el mejor rincón del aprisco. Le dará la hierba mejor de la pradera. La colmará de cuidados y para ella serán sus más dulces palabras. Y la más grande alegría de su corazón. ¿Por qué me hablas así, Rabí? Porque eres la oveja que vuelve al revivio y para ti ha de ser todo lo de esta casa y el reino de los cielos. No, no puede ser. Yo no soy más que una pecadora. Calla, Rabí, no me atormentes más. Ya es tarde para mí. Yo ya no puedo alcanzar el reino de Dios. Nunca es tarde para el que se arrepiente. Si por el reino de Dios dejas el de los hombres, mi padre te premiará. No, no. Echa fuera de ti los siete pecados capitales. Cambia el oro, las piedras preciosas, los collares, los brocados, todo lo que está hecho de barro y que sirve para ornamento del cuerpo que es de barro también por las riquezas del alma que nunca se agota. Reparte cuanto tienes entre los pobres. Que tu mesa y tu casa sean para ellos. Acalla su hambre o enjuga sus lágrimas y verás como a medida que vas despojando tu cuerpo de cuanto le adorna se va enriqueciendo tu alma. Esa es la verdadera vida María de Maldada y esa es la verdad. Señor, Señor, perdóname mis pecados. Perdóname. Mujer, tus muchos pecados te son perdonados porque has amado mucho que ama menos aquel a quien menos se le perdona. Tu fe te ha salvado. Levántate. ven a mí que soy la verdad y la vida. Señor, Señor. Marcia, aquí tienes a tu hermana. María. Hermana. Señor, qué desgracia. Lázaro sigue enfermo. ha muerto. No, no puede ser. Ha muerto hace cuatro días. Tu hermano no ha muerto. Pero, Señor, si venimos de su sepulcro de orar por él, ¿por qué no viniste cuando te llamé? Si hubieses estado aquí, no hubiera muerto. Señor, tú que me has salvado a mí de la muerte del alma, hubieras podido también salvarla del cuerpo de nuestro hermano. Tu hermano resucitará. Bien sé que resucitarán la resurrección universal, que será el último día. Yo soy la resurrección y la vida. Quien cree en mí, aunque hubiera muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá para siempre. No lloréis más. ¿Dónde le pusiste? Ven, señor, y lo verás. y lo verás. Ven, y lo verás. Mira cómo llora el nazareno. Cuánto le amaba. Pues este que abrió los ojos a un ciego de nacimiento, no podía hacer que Lázaro no muriese. Ahora le resucitará. Eso no podrá hacerlo. Vamos a seguirle para presenciar el fracaso de ese loco. para presenciar el fracaso. Vamos a seguirle. 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 aquí es, señor. Quitar la piedra. Eso es una irreverencia. Ya pasó el tercer día y la piedra está sellada. Vamos a quedar impuros. El cuerpo está corrompido. Lleve. Ya no creo que lleve. Señor, mira que lleve. Pues hace cuatro días que está aquí. No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Quitar la piedra. No te he dicho Padre, gracias te doy por haberme escuchado Bien es verdad que yo ya sabía que siempre me oyes Mas lo he dicho por razón de este pueblo que está alrededor de mí Para que crean que tú me has enviado Lázaro, levántate Sal fuera Es satán Milagro, milagro, milagro Milagro, milagro, milagro Milagro, milagro Hermano, milagro, milagro Milagro ¡Dámonos, déjame pasar! ¡Dámonos, déjame pasar! ¡Dámonos, déjame pasar! ¡Dámonos, déjame pasar! Rabí! Gracias, Moestro. Ya os había dicho que si creyereis, veríais la gloria de Dios. Simón, ¿tú crees que haya alguien que no sea el maestro capaz de resucitar a un muerto? Nadie. Eso creo yo. Bueno, esta es la oportunidad que esperaba desde que dejé mis negocios por seguirle. ¿Qué quieres decir? Vamos, Simón, no seas inocente. Todos deseamos verle coronado rey de Israel para cobrarnos con intereses los sacrificios que hacemos por su causa. Pero, Judas, ¿cómo puedes hablar así? Puedo hablar y obrar. Ahora llegan muchos forasqueros a Jerusalén con motivo de la fiesta de Pascua. Para mañana todos estarán enterados del milagro de Lázaro. Yo iré a excitarlos para que el día que el maestro entre en la ciudad, griten por todas partes, Osana al hijo de David, bendito sea el que viene en nombre del Señor, el rey de Israel. Y al maestro le gustará eso, poco importa que le guste o no. Yo convenceré a mis compañeros y tendrán que apoyarme. Él deberá decidirse. Y yo, tesorero del rey de Israel. Hay que matar a Lázaro. ¿Por qué si es inocente? En Jerusalén no se condena a nadie sin juzgarlo. Tú único démonos sabes lo que hablas. Lázaro es el instrumento de que se ha valido el Nazareno. Muchos de los que han visto sus milagros creerán en él. Y otros que viéndolo vivo los comprueben, también creerán. Hay que matar a Lázaro. ¿Y con el Nazareno qué hacemos? Matarlo también. Estás loco, Anás. Si lo dejamos así, acabarán por creer todos en él y reconocerlo por el Mesías. Y lo harán rey de los judíos. Los romanos no sufrirán esto y vendrán con un ejército numeroso y arruinarán nuestra ciudad y la nación. Pero Jesús es inocente. Tú, José de Arimatea, eres amigo de ese hombre. Ya lo sabemos. Sí lo soy. Pues te conviene callar y no defenderlo. Deberías avergonzarte. Y tú también, Nicodemo, de ser amigos de un enemigo nuestro. Ese hombre es un perturbador. No es un perturbador. Su palabra es de amor y de justicia. ¿Es de justicia predicar la igualdad en todos? ¿Decir que los frutos de la tierra son para todo por igual? ¿Y qué delito vas a hallar en él para darle muerte? Ya lo encontraremos. El nazareno está contra las leyes de Moisés. Y en verdad os digo que morirá por ello. Jerusalén. Jerusalén que matas a los profetas y apedreas a los que a ti son enviados. ¿Cuántas veces quise recoger a tus hijos y tú no has querido? Por eso tus enemigos te arrasarán y no dejarán de ti piedra sobre piedra, por cuanto has desconocido el tiempo en que has ido visitando. Maestro, has enviado a Tomás y a Andrés por un pollino para entrar en Jerusalén. Así es, Judas. Allí vas. Pero maestro, tu entrada debe ser triunfal como la de un rey. Cortaremos ramas de olivo y cubriremos tu paso con nuestras vestiduras. Judas. Judas. Si conocieras y quiera en este día más que se te ha dado lo que puede traerte la paz. Por tercera vez os digo que en Jerusalén, el hijo del hombre será condenado a muerte, escarnecido, azotado y crucificado. Mas él resucitará al tercer día. No, eso no puede ser, maestro. Si tú faltas, ¿qué será de los pobres? ¿Cómo conseguiremos fondos para socorrerles? Osala, el hijo de Dios, bendito sea el que viene en nombre del Señor. ¡Viva el rey de Israel! ¡Viva! 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 Hay que hacer callar a esos hombres. ¡Viva el grito de los bist? ¡Viva! ¡El rey de Israel! Nazareno, repende a tus discípulos. ¿Por qué no les mandas callar? En verdad te digo que si ellos callan, hasta las piedras mismas darán voces. Maestro, deja que bese tu manto y que sea esta mi bienvenida. Venida es la hora en que el Hijo del Hombre será glorificado. El que me sirve, sígame. Te seguimos, Señor. ¡Viva el rey de Israel! ¿Ves cómo así no adelantamos nada? He aquí a los miembros del Sanedrín que se le unen. Todo el mundo se ve en full de él. Caipas debe acabar de una vez. Tu padre tenía razón. Hay que matarla. ¡Viva el rey de Israel! 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 ¡Adiós! 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 ¿Pero qué hace el maestro? En lugar de entrar en el templo como un rey, se pone a curar a esos miserables. Si pierde esta oportunidad ya no podrá restituir el reino de Israel y yo no llegaré a ser el tesorero del rey. Yo creo que está loco. ¡Calla, Judas! No sabes lo que hablas. Llamas miserables a estos desgraciados. Si hubieses estado leproso como yo y él te hubiera sanado, pensarías de distinta manera de los pobres. Los pobres, los humildes. ¡Ya estoy cansado de todo esto! ¿Oyes lo que dicen esos niños? Sí, por cierto. ¿Pues qué? ¿No habéis leído jamás la profecía? De la boca de los infantes es de donde sacaste la más perfecta alabanza. ¡Fuera del templo! ¡Fuera del templo! ¡Fuera del templo! ¡Fuera del templo! Esta es la casa de mi padre y escrito está. Mi casa será llamada por todos casa de oración, pero vosotros habéis hecho de ella una cueva de ladrones. ¡Fuera! ¡Fuera! Dinos, ¿quién te ha dado potestad de hacer lo que haces? ¿Qué señal nos das de tu autoridad? Destruid este templo y yo en tres días lo reedificaré. ¿Cuarenta y seis años se han gastado en la reedificación de él? ¿Y tú has de levantarlo en tres días? En verdad os digo que si tuvierais fe tan grande como un granito de mostaza, haríais eso y mucho más. Aunque dijéreis a una montaña, arráncate y arrójate al mar, así lo haría. ¡Sorprendimos a esta mujer en adulterio! ¡Demuelas! ¡Apedread! ¡Apedread! ¡Demuelas! ¡Demuelas! ¡Piedad! ¡Tened piedad de mí! Moisés en la ley nos manda a pedrear a las adulteras. ¿Tú qué dices a eso? ¡Aquel de vosotros que se haya libre de pecado, tire contra ella la primera pieza! ¡Aquí está algo y hace le focusing fuera de la la octubre! ¡Aquí está algo! ¡Ah! Mujer, ¿dónde están los que te han acusado? ¿Ninguno te ha condenado? Ninguno, señor. Tampoco yo te condenaré. Anda y no veques más en adelante. Hay de vosotros, escribas y fariseos, que sois semejantes a los sepulcros blanqueados, que por fuera parecen hermosos y por dentro están llenos de podredumbre. Ya que eres tan veraz y que enseñas el camino de Dios conforme a la más pura verdad, sin respeto a nadie porque no miras la calidad de las personas, dinos, ¿es o no lícito a los judíos, pueblo de Dios, pagar tributo a César? ¿Por qué me tentáis, hipócritas? Enseñadme la moneda con que se paga el tributo. ¿De quién es esta imagen y esta inscripción? ¿No lo veis? De César. Pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Como ya sabéis, en la celebración de la Pascua el Hijo del Hombre será entregado a muerte en la cruz. Así es que tú, Pedro, y tú, Juan, id y prepararnos todo lo necesario para celebrarlo. ¿A dónde quieres que vayamos a preparar la cena, maestro? Id por las calles de la ciudad y encontraréis un hombre con un cántaro de agua. Seguidle y a donde quiera que entrare, decida al amo de la casa que el maestro os envía. Pues mi tiempo se acerca. Lo convenido. Treinta piezas de plata. Lo pondré en vuestras manos. ¿Cuándo? Esta misma noche. Cuando vaya a orar con sus discípulos al huerto de Getsemaní, en el Monte de los Olivos. Si el pueblo se da cuenta que vamos a prenderlo, le avisarán y se escapará. Dadme gente armada y lo tendréis. Contigo irán. Y Marco también. Pero es mejor que para asegurarnos les des una señal. No hace falta. Yo lo conozco. No, como es de noche podrías confundirte. Espera una señal mía. Aquel a quien yo dé un beso en la mejilla, ese será Jesús. En verdad os digo que uno de vosotros me hará traición. No es que uno de vosotros me hará traición. No es que uno de vosotros me hará traición. ¿Quién es ese de quien hablas? Señor, ¿quién es? La mano del que me traiciona está sobre la mesa. En cuanto al Hijo del Hombre sigue su camino según está decretado. Mas hay de aquel hombre que le ha de hacer traición. Mejor le fuera no haber nacido. Soy quizá yo, maestro. Tú lo has dicho. Tú eres. Alabado sea el Señor Dios nuestro. Tomad y comed. Este es mi cuerpo. Alabado sea el Señor Dios nuestro. Bebed todos en él. Porque esta es mi sangre que será el sello del Nuevo Testamento. La que será derramada por vosotros. Amén. Lo que piensas hacer, hazlo cuanto haces. Ahora es glorificado el Hijo del Hombre. Y Dios es glorificado en él. Entre tanto nos volvemos a encontrar un nuevo mandamiento os doy. Amaos los unos a los otros. Igual que yo os he amado. Señor, ¿a dónde te vas? Donde yo voy, tú no puedes seguirme ahora. ¿Por qué no puedo seguirte? Yo daré mi vida por ti. Tú darás por mí la vida. En verdad te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado tres veces. Todos os escandalizaréis por ocasión de mí esta noche. No se turbe vuestro corazón. Que ya sabéis el camino. Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Yo soy el camino. Nadie viene al Padre sino por mí. y ahora levantaos y vámonos. La paz os dejo. La paz mía os doy. No se turbe vuestro corazón ni sea cobarde. Sentaos aquí mientras yo voy más allá y hago oración. Pedro, Juan, Santiago, seguí. Mi alma siente angustias de muerte. ¿Por qué, maestro? Porque esta noche quiero tomar sobre mí las amarguras y dolores de los pecados de los hombres. Aguardad aquí y estad en vela. Orad para no caer en la tentación. Porque si bien el espíritu está pronto, la carne es flaca. Él viene por primera vez... Él viene por ahí, Él viene por ahí. Él viene. Él viene por ahí. Él leyenda. Él viene por ahí. Padre mío, si es posible no me hagas beber este caldo, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú. Padre mío, si no puedo pasar sin beber este caldo, hágase tu voluntad. Padre mío, si no puedo pasar sin beber este caldo, hágase tu voluntad. Padre mío, si no puedo pasar sin beber este caldo, hágase tu voluntad. Padre mío, levantad, que ya el traidor se acerca. Padre mío, si no puedo pasar sin beber este caldo, hágase tu voluntad. Padre mío, si no puedo pasar sin beber este caldo, hágase tu voluntad. Pedro, vuelve la espada a la vaina, porque todo aquel que se sirviera de la espada a espada morirá. Padre mío, piensas que no puedo acudir a mi padre, pero he de beber el cáliz que él me dio. Si, dale. ¿A quién buscáis? A Jesús de Nazaret. Yo soy. Ya os dije que soy yo, pero si a mí buscáis, dejad ir a eso. ¡Dejadles! Como a un ladrón habéis venido a prender. Cada día estaba sentado entre vosotros en el templo enseñados y nunca me prendisteis. Bien es verdad que todo esto has pedido para que se cumplan las escrituras de los profetas. ¿Quién de vosotros quiere dar testimonio contra el Nazareno? Yo, yo también. ¿Qué tenéis que atestiguar contra el reo? Yo he visto a este hombre curar a una mujer en sábado, violando la ley. Yo le oí decir, yo destruiré este templo hecho de mano de los hombres y en tres días fabricaré otro sin obra de mano alguna. No respondes nada a los cargos que te hacen estos. ¡No respondes al sumo pontífice! ¡Retirad a los testigos! Yo te conjuro en nombre de Dios vivo, A que nos digas si eres el Cristo o Mesías El Hijo de Dios Yo soy Y os declaro que veréis algún día Este Hijo del Hombre que tenéis delante Sentado a la diestra de la Majestad de Dios Venir sobre las nubes del cielo ¡Hablar femado! ¡Hablar femado! ¡Ya no son necesarios los testigos! Vosotros mismos habéis escuchado la blasfemia Con que se dice Hijo de Dios ¿Qué os parece? Creo es de muerte Creo es de muerte Hay que matarte Hay que condenarte Creo es de muerte Hay que llevarle con Poncio Pilato para que lo juzgue Porque a nosotros no nos está permitido matar a nadie Pero como estamos en Pascua Y no podemos penetrar en casas paganas Pues resultaríamos impuros Hay que rogar al pretor que salga al balcón Para que juzgue al criminal Espera Caipas ¡Espera! Caipas Escúchame Yo he pecado Yo he pecado He vendido a un inocente Y a mí que me importa Aquí están las piezas de plata Pero ponle a libertad ¡Yo he pecado! ¡A esto! ¡Dejadme! ¡Yo he pecado! ¡Yo he pecado! Yo he vendido a un inocente Yo he pecado ¡Espera! 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 ¿Qué acusación traéis contra este hombre? Si no fuera un malhechor, no lo hubiéramos puesto en tus manos. Pues tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. A nosotros no nos es permitido matar a nadie. Esa potestad es tuya. Ese hombre anda revolucionando a las gentes, diciéndoles que no den tributo a César. Y dice que él es el Cristo Rey. ¡No! ¿Eres tú el rey de los judíos? ¿Dices tú eso de ti mismo o te lo han dicho de mí otros? ¿Acaso soy un judío? Tu nación y los pontífices te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Mi reino no es de este mundo. Si de este mundo fuera, claro está que mis gentes me habrían defendido. Para que no cayese en manos de los judíos. ¿Con que tú eres rey? Yo soy rey, así como tú lo dices. Yo nací para eso y para eso vine al mundo. Para dar testimonio de la verdad. ¿Qué es la verdad? Yo no hallo culpa alguna en este hombre. Es un blasfemo. Merece la muerte. Viola el sábado sin hacer caso de la ley. ¡Es un criminal! ¿No oyes de cuántas cosas te acusan? No respondes a nada. Me habéis presentado a este hombre como un revolucionario. Y preguntándole yo, ninguna culpa he hallado en él, ni nada se le ha aprobado que merezca la muerte. Predica al pueblo de Judea contra la ley. ¡Sí! Ya que tenéis la costumbre de que os suelte a un reo por la Pascua, ¿a quién queréis que dé la libertad? ¿A Barrabás preso por ladrón, sedicioso y por haber hecho una muerte en una revuelta? ¿O al rey de los judíos? Que suelten a Jesús que no ha hecho ningún mal. ¡Barrabás es un asesino! ¡Suelta a Barrabás! ¡Barrabás! 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 ¿Y qué queréis que haga con el rey de los judíos? Con Jesús, llamado el Cristo. ¡Crucifícale! ¡Eso! ¡Crucifícale! 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 Como yo no hallo en él delito alguno que merezca la muerte, lo mandaré a azotar y le daré la libertad a la vez que a Barrabás. ¡Crucifícale! 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 ¡Basta! ¡Desatadme! ¡Basta! Aquí tienes tu manto. Y tu cerco. Y la corona. ¡Falve, oh rey de los judíos! ¡Falve! ¡Dejadle ya! Vamos a llevarle con el pretor. ¡Muera! 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 Ved aquí al hombre. Os lo muestro para que conozcáis que no hay en él delito alguno. Si pones en libertad a ese hombre, no eres amigo de César, pues cualquiera que se hace rey es enemigo de César. ¿Pero qué mal ha hecho? Nosotros tenemos una ley. Según ella debe morir, puesto que se hace pasar por hijo de Dios. ¡Crucifícale! 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 ¿De dónde eres tú? ¿A mí no me hablas? Pues, ¿no sabes que está en mi mano crucificarte o soltarte? No tendrías poder alguno sobre mí, si no te fuera dado desde arriba. ¡He aquí a vuestro rey! ¡Muera! 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 ¡Eres crucificada a vuestro rey! Nosotros no tenemos otro rey que César. ¡Es incerda! ¡César! 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 Allá vosotros, tomadle y crucificadle, que yo no encuentro delito en él. Irás a la cruz. ¡Muera! 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 Inocente soy de la sangre de ese justo. Allá vosotros veréis. Su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¡Sí! ¡Muera! 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 Haz que escriban sobre la cruz la sentencia, en latín griego y hebreo para que todos la entiendan. Y que digan, Jesús Nazareno, rey de Judea, así los judíos se verán humillados. Roma ha mandado cultificar a su rey. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Atrás! Déjala, es su madre. Hijo mío. Vas. Conté ya el raudal de tu llanto. Deja que lloren tus brazos. Mis lágrimas son gotas de sangre de mi corazón herido por siete espadas de dolor. Hijo de mi alma. Débanos, María. Ven. Ven con nosotros. Señor. Magdalena. También tú lloras. Tú me hiciste buena, Señor. Y yo quiero llorar y sufrir por ti. Hijas de Jerusalén. No lloréis por mí. Llorad por vosotras mismas. Y por vuestros hijos. ¡Atrás! ¡Adelante! ¡Atrás! ¡No llorad por vosotras! ¡Felga! 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 ¡Suscríbete al canal! Jesús, yo no sé si eres culpable o inocente. Yo solo sé que eres bueno y que has amado siempre. Deja que con este paño enjuge el sudor y la sangre de tu rostro. ¡El rostro! ¡El rostro! ¡Milagro! 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 ¡Es el Mesías! ¡Es el Mesías! ¡Milagro! 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 ¡ ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Levántate! ¡No vamos a llegar nunca! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias, Señor! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bebe, esto aliviará tu sufrimiento. ¡Suscríbete al canal! 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 poco tiempo. Él es el Cristo, el enviado de Dios. Este hombre dice que ha muerto en Nazareno, ¿es verdad? Sí, verdaderamente era inocente. ¡Calla! Quiero enterrarlo en un sepulcro que mandé a hacer para mí y donde ninguno ha sido sepultado. Puedes llevármelo. ¿Cuánto es la licencia? Nada, te lo doy. ¿Qué? Caifás, el pontífice y otros más quieren pasar a verlo. No quiero verlo. ¿Qué quieren? Dicen que temen que los discípulos de Jesús roben el cadáver del sepulcro y que hagan creer así que ha resucitado al tercer día. ¿Y qué quieren que yo haga? Que selles el sepulcro y les des soldados para guardarlo. Darles lo que pidan pero que no pase. No quiero verlo. No quiero verlo. No quiero verlo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hijo mío, aquí te abandono en tu última cuna. Viniste al mundo para sufrir por todos y para salvación de ellos. Que Dios que está en los cielos te acoja en su seno. Hijo mío. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya.